Te están ofreciendo un convenio de pago y tú quieres saber si es real o si es puro cuento de cobrador. No quieres que te engañen. Por supuesto que tú pagues y al rato te estén cobrando el resto de la deuda. ¿Cómo saber que ese convenio de pago que te están ofreciendo lo van a respetar? Bueno, todo se reduce a tenerlo perfectamente bien respaldado. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para respaldar un convenio de pago de una deuda que se tiene? Por una tarjeta de crédito, un préstamo personal, el coche, la casa, cualquier tipo de deuda que se tenga con una institución financiera o comercial formal, se tiene que respaldar exactamente igual. Esto es recomendación de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y también de CONDUCEF. Mucho ojo con eso. Bueno, primeramente, todo convenio de pago, no importa si se los ofrece el despacho de cobranza, un despacho de abogados o su acreedor directamente, se tiene que celebrar por escrito. Nada de llamadas telefónicas, nada de folios, eso no sirve de nada porque no tienen ustedes un respaldo. Ese convenio tiene que venir perfectamente bien elaborado. Estamos hablando de un nuevo contrato donde se estructurará un nuevo esquema para que ustedes paguen esa deuda, ya sea reestructura, prórroga, quita, como sea. Tiene que estipular claramente tiempos, formas, cómo se va a pagar, cuándo se va a pagar, de cuánto es el porcentaje del descuento de haberlo, etcétera. Un convenio bien elaborado. Tiene que hacerse llegar a través de un medio vinculante. Estamos hablando de un correo electrónico propiedad de su acreedor o de su representante, un despacho de cobranza o un despacho de abogados, es decir, arroba elbanco.com, por ejemplo, o arroba el despacho de abogados o el despacho de cobranza.com. Correos electrónicos gratuitos como Gmail, Yahoo, Hotmail no sirven porque se los crea cualquiera. No hay forma de demostrar que realmente fue nuestro acreedor o su representante quien nos envió este convenio. Lo mismo pasa con los mensajes de WhatsApp o mensajes de texto no sirven de nada. Finalmente, ya que tengamos nuestro convenio por escrito perfectamente bien elaborado a través de un medio vinculante, seguiría validar esto con nuestro acreedor, hacerle saber que nos están haciendo este ofrecimiento, sin darle muchos detalles, sin ser muy explícitos en cuanto al convenio. Nos tendrá que señalar exactamente lo mismo que dice ahí. Si todo esto se cumple, quiere decir que el convenio es real y podremos proceder a liquidar esa deuda mediante este convenio. Si alguna de estas condiciones no se cumple, tal cual se los estoy diciendo, no paguen nada porque seguramente se trata de un engaño de algún cobrador que busca sacar sus comisiones y les aviento un convenio falso para que ustedes paguen y al rato les quieran cobrar el resto de la deuda. Cualquier duda que tengan, contáctenos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, ya lo saben, estamos para ayudarles.